Depresión canina, causas, síntomas y tratamiento. Los perros, al igual que nosotros los humanos, pueden llegar a sufrir en algún momento un golpe de depresión, lo que lo diferencia de nosotros es que en ellos es más complicado, ya que no al no poder hablar y comunicarnos fácilmente lo que sienten, hará que nos sea más difícil poder detectarlo. Posibles causas. La llegada de un nuevo miembro a la familia, un bebé u otra mascota. Una mudanza. Un cambio en la rutina. La pérdida de un hermano peludo de un integrante del hogar. Los cambios en el clima. La falta de un guía en la familia, no incentivar el ejercicio, no fomentar la sociabilización con otros perros y la sobre, protección. Podemos decir que los cambios repentinos en su entorno conducen a este padecimiento, nosotros somos los culpables de ellos y no ayudamos a nuestra mascota cuando empecernos a notar los cambios. Resulta muy difícil ver a nuestras mascotas en este estado pero no nos debemos asustar, con mucha paciencia y amor lograremos que nuestro perro vuelva a ser el mismo. Este padecimiento lo puede tener cualquier perro de cualquier raza, especialmente los que recién salen de una protectora o albergue. Síntomas. Nos daremos cuenta con bastante facilidad que nuestra mascota está deprimida si la conocemos lo suficiente, y esto lo sabremos por cambios en su comportamiento. No podremos confundir fácilmente al creer que estos síntomas son de aburrimiento o cansancio, por ello mira esta lista detallada que te guiarán a detectar mejor lo que padece tu pequeño A. El perro se muestra apático y desinteresado a las cosas que le emocionaban anteriormente. Se alejan cada vez más. Tienen trastornos del sueño. Pueden dejar de comer. Sed excesiva. Dejan de sociabilizar con sus pares, apartándose aunque los provoquen para jugar. Algunos pueden llorar o gemir repetidamente y mostrarse inquietos o nerviosos, se esconden por largo tiempo o buscan mucho a sus papás humanos. En casos muy graves se pueden causar daño a ellos mismos. Si tu perro está presentando esos síntomas no dudes en llevarlo inmediatamente a un veterinario, la depresión es un problema que requiere de mucho cuidado y no hay que restar la importancia. Es necesario que lo lleves a consulta médica dado que muchas de las conductas mencionadas anteriormente también pueden ser el resultado de algún problema físico y no necesariamente estar relacionado con la depresión. Tratamiento. Si el médico resuelve que tu perro está pasando por un cuadro depresivo es muy importante encontrar las causas para empezar de inmediato a establecer estrategias según el tipo de problema que haya causado ese estado en tu mascota. El médico puede diagnosticar si se trata de un problema físico o psicológico y de esa manera poder saber el tipo de terapia que se podrá aplicar en tu perro. Es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones que seguramente el veterinario podrá sugerirte. Dedícale tiempo a tu mascota, juega con ella, haz las cosas que más le gustan, camina, salir en auto, correr, hacer ejercicio. Pasa más tiempo abrazándolo y acariciándolo, manténlo ocupado. Si lo tienes que dejar solo en casa, déjale la radio o la televisión encendidas para evitar que se sienta solo. También existen juguetes interactivos que le servirán de entretenimiento. Prema a tu perro cuando demuestre un comportamiento positivo, Bríndale golosinas cuando esté feliz y no para hacerlo feliz ya que si está deprimido asumirá que es bueno seguir estando así y será aún más difícil sacarlo de ese estado. Llévalo a que sociabilice con más perros en el parque en caso de que no tenga compañía de otras mascotas en casa. Si la depresión es causada por un desequilibrio químico los médicos podrán recetar medicamentos, recuerda que nunca debes medicar a tu mascota si consultar con el veterinario. Teniendo mucha paciencia y dándole mucho cariño, sin duda alguna tu querida mascota volverá a ser igual la misma de antes. ¡Gracias! ¡Gracias!